Hola, bienvenidos al tan esperado parcial Dupal de pensamiento sistémico. Estamos con Tulio Sánchez, que está grabando en este momento María Mercedes Vivas, y que les habla Ana María Pachoni. Entonces, aquí tenemos puestas algunas de las herramientas del grupo, entonces aquí hay un mapa mental, es el mío, la cinta de las ideas de Tulio, por acá abajo tenemos el sur de Tulio, la cinta de las ideas de María Mercedes, por acá, mapa mental, un zoom de María, ah, ok, la profundidad de las ideas de Tulio, la mía, y por acá tenemos el mapa mental de Tulio. Entonces vamos a empezar hablando de las conexiones, entonces tenemos seis videos, tres no jubilados y tres jubilados, los cuales pertenecen a carreras de Ingeniería Eléctrica, Visión Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Química e Ingeniería Industrial. Bueno, entonces, como les comentaba mi compañera ahora, hicimos entrevistas a no jubilados y a jubilados, entonces la relación que obtuvimos de esas entrevistas con nuestras creaciones, nuestros trabos, fueron varias, y encontramos una relación muy importante, y es que en cada etapa, como lo vimos en la cinta de los recuerdos, en cada etapa hacía falta algo, entonces en la primera etapa todo era muy artesanal, entonces, ¿qué se hizo? Se estandarizó, se hizo algo para producir en masa, luego se producía en masa, pero ¿qué hacía falta? Los productos salían defectuosos, entonces empezó a implementar la calidad en los procesos de producción, y entonces, ¿ahora qué sucede? Ahora se produce en masa y los productos tienen calidad, pero ¿qué hace falta? Hace falta relacionar el medio ambiente con la industria, como podemos ver, de los ecosistemas salen todas las materias primas para nosotros poder producir, entonces si nosotros producimos, producimos y generamos residuos, la tierra no va a poder absorber todos esos residuos, y tampoco va a generar los recursos para nosotros poder producir, esa es una conclusión que sacamos de las herramientas que cada una de nosotros hicimos, y las comparamos con las entrevistas que realizamos a las seis personas. Entonces, el hecho de tener no jubilados y no jubilados, hace como que una reconstrucción y conexión entre pasado, presente y futuro, una vez acerca del pasado, entonces en el pasado, entre los años 70 y 80, no se pensaba, por ejemplo, la existencia de computadores portátiles, de celulares, de hecho, aún no estaba la calculadora y se usaba para quienes estudiaron ingeniería, la regla de cálculo, entonces son como acontecimientos que han venido como transcurriendo a través del tiempo, que hace que cada vez todo sea como incrementando la tecnología y la automatización. Entonces, por otra parte, ahora, como comparando, entonces ahora tenemos más automatizado todo, entonces el control está dado también por computadoras, los controles antes eran como por cableados, y ahora son señales inalámbricas por radiofrecuencias, entonces el desarrollo que ha venido como teniendo la tecnología ha sido como un desarrollo vertiginoso que lo que se está fortaleciendo es la competitividad existente entre las empresas. También, por otra parte, tenemos como en el pasado, había muchas personas que no tenían las posibilidades de incursionar en campos académicos, entonces teníamos muy poquitos profesionales que podían alcanzar a terminar su carrera, entonces, digamos, en el momento en el que estaban transcurriendo como cursando sus materias y eso ya tenían asegurado que iban a trabajar en el futuro en una empresa, cosa que en la actualidad no se da, el crecimiento exponencial de la población no lo favorece. Aparte, ahora tenemos como muchas oportunidades para estudiar, hay becas, hay financiamientos, entonces la cantidad de gente ha aumentado, las posibilidades de obtener un trabajo seguro, pues, ha disminuido, entonces vuelve y caemos por acá en el micro y macroeconomía, y por acá en el Zoom caemos otra vez, como en una crisis económica, en una crisis social, que podría generarse también por el incremento de la población y pues por la inexistencia de trabajo, el impacto que estamos generando ambientalmente también, se ha influenciado ahí en la medida en que si no tengo trabajo y si los recursos naturales o las materias primas se están escaseando, entonces van como por oferta, la oferta se va disminuyendo de productos y la demanda cada vez es más grande, entonces los precios de los productos van aumentando, entonces se incrementa la inflación, entonces adquirir esos productos va a ser como más complicado, entonces vuelve y acá hay crisis económica, crisis social, y volvemos a un ciclo otra vez. Entonces, por otra parte, se tiene que, por ahora la idea es como ir disminuyendo las pérdidas de materias primas en los procesos, como ir mejorando, que es lo que desea tuyo, que ya los valores de calidad, pues de haces más altos y se van como cumpliendo, tenemos ya como la misma automatización intrínseca, ha arrojado como robotización, por ejemplo, entonces el proceso de pintado ya lo realizan robots y eso elimina como los riesgos que obtendría una persona al realizar estas actividades. Hay que tener como claro, y es que tanto en el pasado como en el presente como en el futuro, las actividades que nosotros desarrollamos como ingenieros son como una prestación de servicios por ese diseño de estrategias, de herramientas y de mejora continua que estamos desarrollando. La idea es llegar a disminuir como ese impacto ambiental que estamos generando y esto se genera no retrocediéndonos, sino como generando como un desarrollo sostenible, que es lo que nosotros todos hemos planteado. Entonces por acá tenemos el desarrollo sostenible, acá, en el zoom, por acá también está el desarrollo sostenible, y Tulio también lo tienen, por acá, por ahí medio ambiente. Bueno, ¿qué más? Ah, bueno, la otra opción es que los grupos ahora están investigando acerca de formas de energías limpias, tenemos la biomasa, la energía que se puede producir con los mares, puede ser la eólica, ¿qué otra hay? Bueno, las otras energías... La solar. La energía solar, la eólica, la eólica, bueno, entre otras. Son como formas de salir de esa crisis que estamos generando, entonces como ayudarnos con eso, entonces igual ahí no estamos como afectando, digamos, esos recursos que son limitados, pues porque se van como agotando, sino que estamos haciendo por ejemplo lo del sol, el hecho de poner celdas solares y que en el futuro van aumentando como su eficiencia, y eso es una buena solución, porque digamos, el hecho de que uno esté el sol ahí con la celdas y eso, igual no lo estamos como agotando, como estamos agotando en la actualidad el petróleo. Otra como dato importante es que uno nunca sabe en qué se va a desempeñar en el futuro, entonces igual no tiene que ser preparado para cualquier tipo de escenario. Y las comunidades académicas siguen siendo como un punto importante a desarrollar para nosotros para poder como crear soluciones como otras personas. Y como siempre, agregarle valor al producto. Para continuar, tenemos que tener en cuenta en la actualidad que la universidad nos brinda como un ambiente utópico, entonces de alguna manera cuando nosotros salgamos en el mercado laboral, tenemos que aterrizar de alguna manera nuestros conocimientos y nuestras ideas a la realidad que se está viviendo. Cosas importantes que han presentado a las personas dentro de las entrevistas, está por ejemplo la comunicación, la gestión de las relaciones con los clientes. Eso es importante y lo vemos dentro de, pues por ejemplo en el mapa de ANA o los mapas mentales que elaboramos nosotros, que están en la comunicación, ese tipo de materiales, están en el proceso para tenerse en cuenta. También está por ejemplo en la ingeniería concurrente, como vemos aquí, en donde se tiene en cuenta la opinión y la necesidad del cliente desde el mismo momento de la concepción del producto o de los procesos o el rediseño del cliente. También es importante aprender a poner en un lenguaje sencillo a entender, entonces vemos que hay áreas, hay materias en las que lo que aprendemos es como a relacionarnos y hablar del lenguaje de otras circunstancias. Por ejemplo, lo que tiene que ver con con estabilidad y costos, economías, alcoholismo, ese tipo de cosas, después para aprender a...